¡Suscríbete al canal! Espero que este 2022 sea mejor para todos que el 2021, aunque yo tengo la suerte de no poder quejarme. Para mí el 2021 ha sido, y siento para toda la gente que lo ha sido malo, pero ya sabes que me gusta ser sincero, y para mí ha sido bastante bueno el 2021. Ha sido un poco extraño, pero igualmente ha sido muy bueno. A día de hoy, este año he mezclado 114 canciones, lo contamos ayer. He tenido más de 400 alumnos, se me han abierto un montón de cosas guays, empecé el proyecto nuevo del estudio, nuevo de grabación. He hecho muchísimos amigos, y la verdad es que no me puedo quejar. Quería dar las gracias a todos mis clientes por haber confiado en mí, y he intentado siempre cumplir los plazos y hacer todas las cosas que se me ha pedido. Y está genial el tener muchos nuevos clientes. Y nada, os quiero dar a todos los que, si me veis por aquí, dar unas gracias. Y luego a todos mis marcianos. Porque mis marcianos son geniales. Para mí ya no es una academia, ni es una comunidad, son como mis colegas. Lo que pasa es que tengo la hostia. Tengo muchísimos. Me encanta que hayas... Es una de las mejores ideas que he tenido en mi vida. Conocer a mi mujer fue la mejor que me ha pasado junto a mis hijos. Y creo que lo siguiente sería haber tenido la idea de hacer esta comunidad. Porque he conocido un montón de gente súper magnífica, súper buena. Hay un montón de gente súper profesional, y con un buen rollo, y con mucho corazón, y... Son geniales. Me encanta ver como todo el mundo que llega aquí, hay mucha gente que llega súper frustrada. Y luego, cuando se van, están súper contentos, y han mejorado un montón, y... Mantengo relación con todos los que se han ido, o casi todos los que se han ido. Y me parece genial. Y os quería dar las gracias a todos. Sobre todo por la paciencia que les tenía conmigo, porque... Tiendo a no ser muy puntual. Y me encanta quedar con vosotros cuando voy a algún lado, o cuando venís aquí. No sé, me parece genial. Para mí el 2021, aunque ha sido una putada para mucha gente, para mí ha estado muy bien. Y quería agradeceros a todos. Clientes, alumnos, y la gente que me ve. A todos, gracias por el apoyo. Y os quería contar también... Las cosas que... Esto ya lo he repetido antes, pero bueno. Las cosas que voy a hacer en 2022. Al final voy a dar el paso. Voy otra vez a trabajar en un estudio, pero esta vez va a ser mío. Y... Me van a hacer un estudio muy guay. Creo que todo el mundo va a flipar cuando lo vea. Si todo sale bien, aún me tienen que conceder el préstamo, porque es muy caro. Entonces, aún me lo tienen que conceder. Aunque creo que me lo concederán. Y tengo la suerte de que me va a hacer la ingeniería acústica el mejor ingeniero acústico de Europa. El más monstruo de todos. Sucesor de Philip Newell. Y además, a uno de mis alumnos, que además es ingeniero acústico, le va a estar ahí. También le va a enseñar así un poquillo y todo eso. Así que, mira, va a todos pájaros de un tiro. Así que la acústica va a ser la hostia. Y creo que la decoración y todo eso a la gente le va a molar un montón. Y espero poder tenerlo en cuatro mesecitos o así. Y, dicho esto, también voy a volver a crear otra vez el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ya no estaré solo en el estudio. Trabajaré con más gente. Y les mandaré que me monten. Los esclavizaré para que ellos monten los vídeos. Y así yo podré haceros muchos vídeos. Que en verdad será a lo mejor media hora enseñándoos una cosa. Y ellos lo montarán, lo editarán, lo harán todo. Y yo no perderé tiempo. Así que no me supondrán ningún problema. Y además ya lo haré con bien hecho. Compraré un micro decente para que se escuche bien. Y pondré una cámara decente para que se vea bien. No dé vergüenza ajena. Y todo eso. Sigo sin considerarme youtuber. Pero es verdad que mucha gente me ha dicho que es una lástima que tenga tan pocos viewers. Y todo eso. Y es porque hay mucha gente que nada más entra ve el vídeo y queda como un poco... ¿No? Entonces, claro, yo lo que quiero es que la gente aprenda y lucha contra todo ese marketing. Y va por web y mierdas, técnicas revolucionarias y todo eso. Entonces, claro, si la gente ve el vídeo y da vergüenza ajena. Entonces, mucha gente directamente pasa, ¿no? Y prefiero ver contenido basura, pero que es muy impactante visualmente. Entonces, voy a dar también ese paso. Y tengo muchas cosas nuevas pendientes que también os iré enseñando. Y creo que van a estar muy guays. Y ya lo veréis. No voy a spoilear. Así que nada. Quería eso. Simplemente felicitaros a todos las navidades. Si estáis solos, si os encontráis solos en estas fiestas, escribidme. Aunque yo estaré con mi familia, os mandaré un audio. Haré vídeos y así no estaréis solos. ¿Vale? Si alguno está solo, pues no está solo porque me tiene a mí. Y al resto, disfrutad con vuestra familia, con vuestros colegas. Por favor, poneros la puta mascarilla, cabrones. Poneros la puta mascarilla. Y nada. Feliz Navidad a todos. Bye, gente. Chau.